Nos dijeron que disparáramos a matar. Ciudadano Carlos Andrés Pérez, jura a ustedes cumplir los deberes del cargo. Sí, jura. La mayor masacre en tiempos de la decadencia de la Cuarta República. Ahora todos somos estadísticas. Imposible fue callar al pueblo. ¡Namás será vencido! ¡Namás será vencido! Se han declarado la guerra. Cuando sepa que nosotros fuimos los soldados que avaliaron al pueblo. La debacle de la pseudo-democracia había comenzado. Hay disturbios en el centro. Mañana se suponen las garantías constitucionales y se implementa el toque de queda. El Caracazo. Porvive.